Te fuiste siguiendo un impulso por otra calle Paraste, pensaste y doblaste en otra esquina Y así tropezaste tomando el sol con las manos para poder mirar En el campito cubierto de olvidos y desperdicios Unos grises jugando que danzaban contra el brillo Y así tropezaste Volviste sintiendo la calle como otra calle Notaste el camión de basura haciendo ruido Y así recordaste La ciudad deja de lado lo que no le sirve ya Como la barranca herida muriendo en el antoñico Como el barrio que respira humos de nuestro egoísmo Y así El mundo es todo de quien juega aquí en el confín En el Lourdes En el barrio en la bolsa El mundo es todo de quien juega y quien también aquí asiste El día escurrirse azul en las hojas del pomelo El mundo es todo de quien juega aquí en el confín En el Lourdes En el barrio en la bolsa El mundo es todo de quien juega y quien también aquí asiste El día escurrirse azul en las hojas del pomelo El día escurrirse azul en las hojas del comelo El día escurrirse azul en las hojas del amor El día escurrirse azul en las hojas del camp Gracias. Gracias.